Las recomendaciones en las playas de Cantabria para este verano son bastante sensatas, son lógicas. Hay que tener en cuenta que tenemos un litoral con más de 50 kilómetros de playas y con una extensión que permitiría incluso en marea alta tener con los estándares marcados en la normativa más de 500.000 personas en la playa a la vez. Es decir, estamos en una situación ventajosa frente a otras comunidades autónomas y en ese sentido fundamentalmente lo que establecemos es medidas de ordenación donde en los accesos, por ejemplo, donde establecemos medidas para que haya o bien accesos independientes entre la salida o bien la posibilidad de que haya una anchura mayor o de limitar al menos el acceso de ida y el acceso de vuelta. Establecer además corredores dentro de la playa para penetrar en el mar, para penetrar en la playa y que por lo tanto no tengamos que ir sorteando a las personas para poder acceder hasta nuestro puesto en el que queramos o ir al mar. También establecimiento de cuestiones relacionadas con los aseos, que hay que tener una limpieza exhaustiva y si no es mejor no abrirlos, también con las duchas en las cuales recomendamos el que haya sensores de proximidad que lo que te permitan sea que se enciendan en función del acercamiento de la persona o también otro tipo de medidas relacionadas, por supuesto, con el distanciamiento social siempre de los dos metros y con cartelería a la facilitar a los ayuntamientos para que la gente pueda saber cuáles son las limitaciones. Limitaciones que en el caso de Cantabria además fundamentalmente vienen derivadas de las mareas altas vivas que puede haber en determinados días. Desde ese punto de vista se va a informar de aquellos días, ya la próxima semana, el día a partir del miércoles de la próxima semana hay mareas un poco altas, hay que tener cuidado en determinados horarios. Se va a informar de esos horarios, se va a informar de esas mareas, de esos incrementos de cota que se producen que reducen mucho la extensión de la playa y en ese sentido se facilitará la información. Además vamos a establecer también ya para el mes de julio, si todo va a normal, una serie de camas web para que la gente desde su casa, desde su móvil, pueda ver cómo se encuentra la playa, sobre todo en aquellas de elevado aforo, para ver si efectivamente puede ir a esa playa o debe ir a otra playa en función de las condiciones físicas de esa playa. Al final es fundamentalmente concienciar a la gente, avisar, informar, darles herramientas para que ellos puedan autocumplir esa responsabilidad social que todos tenemos con el tema del coronavirus.